El abandono en el que cayó el León Júpiter pudo haberse evitado si hubiese existido una ley que también protegiera la fauna exótica y silvestre. En esta legislatura que está por comenzar se reivindicará un proyecto en ese sentido. Según algunos líderes animalistas, ante el sonado caso del León Júpiter se puso en evidencia la falta de legislación frente a la protección de animales exóticos. Hay un vacío legal evidentemente y desde el Congreso se tiene que hacer el llamado para trabajar de forma armónica con el Ministerio de Ambiente. El caso de Júpiter que ha sensibilizado al país ha llevado a que la bancada animalista del Senado busque trabajar en una iniciativa que tipifique algunas conductas relacionadas con el maltrato animal de especies que hoy no están contempladas en la ley. Debemos analizar la situación de Júpiter, de los hipopáteros y de muchos animales en los parques temáticos del país, avestruces, elefantes, jirafas. Bueno, vamos a regular ese tema para que no exista más ese mal ejemplo del mal tratamiento a Júpiter. Por esto en los próximos días se radicará esta iniciativa que ampliaría la protección de especies, ya que la ley 1774 solo contempla animales domésticos. Vamos a trabajar en el Congreso de la República un proyecto de ley para el maltrato de los animales exóticos que no están cobijados hoy en la ley. Es el caso de Júpiter que sufre un tema de desnutrición y que es hacer un llamado a todos los colombianos que nuestros animales merecen todo el respeto, todo el cariño de nosotros. De esa forma se buscará establecer un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial a quien cometa alguna conducta de maltrato con las diferentes especies de animales.